Ahora, hay una composición musical que cuenta una historia muy concreta. Se trata de la leyenda del grupo y su aprendiz. Era un muchachito muy inteligente y muy ansioso de aprender su oficio, pero desgraciadamente empezó por poner en práctica una de las mejores artes mágicas antes de aprender a dominarlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!